Durante estos meses hemos vivido momentos retadores, donde tuvimos la oportunidad de acompañarnos y apoyarnos. El trabajo en equipo articulado con el Ministerio de Educación Nacional ha sido clave y esencial para Barranquilla lograr alcanzar las metas que nos hemos trazado, hacia la formación de estudiantes de vanguardia, preparados para responder a las necesidades de nuestro país y del mundo. Un año en donde repensamos los procesos educativos y transformamos nuestras estrategias sin dejar a un lado el direccionamiento de nuestra visión de ciudad de nuestro alcalde Jaime Pumarejo, al mismo tiempo que seguíamos alineados con las metas trazadas a nivel nacional. En esta construcción de nuestros objetivos, el Ministerio de Educación ha sido un gran aliado. Barranquilla conectó su plan de mejoramiento de infraestructura educativa con la meta de jornada única. Más espacios seguros para más niños en las aulas, apuntando a la meta nacional. Desde hace varios años apostamos por la articulación con la media, con todos sus estudiantes de 11 de colegios oficiales graduados en doble titulación, brindándole más oportunidades para la construcción de su futuro. A través del programa Todos Aprender hemos tenido la oportunidad de fortalecer nuestros programas de lectura, escritura y matemática Singapur. Nuestra gran apuesta de Ciudad Soy Bilingüe en la línea con el Plan Educativo del Gobierno Nacional. Con este proceso de diálogo y construcción participativa con el Ministerio y la comunidad, nos hemos venido acompañando durante meses, viviendo experiencias únicas y encontrando otras maneras de mantener una comunicación real, directa y afectiva. Así hemos avanzado en nuestro objetivo colectivo, fortalecer más que nunca los vínculos que nos unen como la gran comunidad educativa de nuestro país.